Colombia, muy buenas noches. Siempre es un gusto saludarlos, sábado a sábado, desde la capital de los boyacenses, la ciudad de Tunja. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez y es un gusto darle la bienvenida hoy sábado 18 de diciembre del 2021 a su sorteo número 4394 de la Lotería de Boyacá. Vamos a jugar nuestro premio mayor por 9 mil millones de pesos para nuestros colombianos, así que tenga su billete en la mano, puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Que rueden las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de apuestas permanentes. El nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá les recuerdo que tiene un máximo de 24.199 millones de pesos. Y ahora también podemos encontrar los números adicionales para los promocionales en los canales de línea como Loti Colombia, Loti Rec, Cipaga, Codesa, Seato y Paga Todo. Les recordamos además que el próximo sorteo ordinario, número 4395, se realizará el próximo viernes 24 de diciembre en el horario habitual, teniendo en cuenta que el sábado 25 es un día festivo. Vamos a conocer el ganador de nuestro premio mayor, 9 mil millones de pesos para el jugador con el número 8. 8, 8, 6, 7, 88, 67 de la serie, número 139. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número 8, 8, 6, 7, 88, 67 de la serie, 139. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 9 mil millones de pesos siempre con la Lotería de Boyacá. Muchísimas gracias como siempre por apostar legal, por apostar con la Lotería de Boyacá.